¡Bravo! 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 ¿Cómo estás tus labios? Si te he quedado por dentro de mí, viviéndotelo todo. ¡Bravo! 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 Si me vuelves, la, si me vuelves, no. ¡Bravo! No te perdonaré Si me besas por dentro Con ese dolor No te pierdas por ahí Si me abuelo el sol Te pido de rodillas Con la boca abastas ¡Hola, hey, Tatiano! ¡Hola, hey, Tatiano!